Hey, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Bilete y sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión vamos a ver las novedades que ha preparado Garenita en esta semana Ya que celebró lo que vendría siendo la agenda, así que vamos a ver los eventos en los cuales vamos a gastar nuestros diamantitos Para ver si realmente va a estar muy buena verdad como aparentan Entonces te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que me sigas Porque soy un montón a seguir creciendo Empezamos con la agenda semanal y podemos ver que el día miércoles vamos a tener la nueva incubadora de la MP5 Lava Que en lo personal me gustaron demasiado lo que vendría siendo los diseños y también el efecto de movimiento de la lava Que la verdad se mira muy bien desde 10, ya depende de cada quien cuál es la que van a conseguir Ya que en lo personal pues la más cara va a ser la más chetadísima junto con la moradita que al parecer tiene daño y penetración de armadura Pero pues bueno, eso lo veremos el día de mañana Cruzamos a lo que vendría siendo el día jueves, tenemos la nueva diamante royal Que vendría siendo la contraparte a la que se encuentra actualmente Que vendría siendo la skin femenina Que en lo personal a mi si me gusta mucho, me gustó el diseñito Lo cual estaría llegando también con un evento de recarga donde creo que al parecer es una mochila Junto con un emote que parece mucho a lo que viene siendo el personaje de moco Eso que anda moviendo computadoras, etc, etc Lo cual estaría llegando en evento de recarga el día de mañana Así que vamos a esperar a que esté llegando Después cruzamos a lo que vendría siendo el día viernes Lo cual va a haber un evento junto donde vas a poder conseguir estas tres skins principales Que se llama Revolver Loco Este evento me hace parecido a uno que ya salió hace bastante tiempo No quiero especificar cuál es porque no quiero quedar como un tonto falta y no sea Pero bueno, vamos a estar viendo cuál es ese evento Recuerda pasarte ese día por mi canal que voy a estar subiendo todos los detalles Nos cruzamos el día sábado y va a estar llegando la nueva arma royal Que va a ser una skin enfocada al personaje de moco Que vendría siendo el spas Creo que al parecer tiene daño y no recuerdo muy bien cuál es el otro atributo Pero se ve comprometedor así que pues vamos a probarla en cuanto salga Después el domingo que no se encuentra nada Estaríamos cruzándonos a lo que vendría siendo el día lunes Donde va a haber otro evento de recarga que a mí en lo personal No sé cómo ustedes ven esa caja de loot Se ve un tantito rara Si es que es caja de loot y no es otra cosa que puso Barena Donde vas a poder conseguir por 500 diamantes también la skin de la moto No recuerdo muy bien si trae efectos Pero al parecer a lo mejor trae algo de un diseñito un tanto diferente Porque en lo personal no me se ve la gran cosa Entonces esta sería toda la agenda semanal que va a estar llegando En esta semanita por lo cual va a haber algunas cosas que va a valer la pena Y otras que no Recuerda pasarte por mi canal esos días Que vamos a estar viendo todos los eventos Para que veas si te conviene o no Invertirle diamantitos Que la verdad está más o menos decente Entonces vamos a verlo todo completo Cuál es el día que estás esperando con más ansia Yo creo que sería el día de mañana Junto con el día viernes Y tal vez el sábado ahí para conseguir la nueva spas Entonces de mi parte sería todo Recuerda que estoy subiendo video todos los días Andamos full activo trayendo videito Yo soy Bled y nos vemos muy pero que muy pronto Me despido y chao